hola a todas y a todos yo soy en carne y este es mi canal hablando de magia con encarni lg hoy es os traigo un ritual que se llama reconciliación inmediata bueno si hemos tenido una fuerte discusión con nuestro cónyuge con nuestra pareja tenemos que hacer lo que os voy a decir a continuación tomar nota en primer lugar vamos a elegir tres ramas de laurel sanas y las vamos a colgar en la cocina durante tres días van a estar unidas por un cordel o algún objeto rojo cordel una cinta bueno tradicionalmente en brujería se emplea siempre un trocito de coral ya que combinado con el laurel producen un efecto sedante y reconciliador pasados los tres días vamos a encender carbones en número impar pueden ser 357 etcétera y los vamos a colocar en un cuenco que sea refractario que pueda recibir calor vamos a poner sobre el carbón encendido las tres ramas de laurel entrecruzadas encima de las ramas vamos a echar mientras se van quemando un puñado de sal gruesa otro de café y un sobrecito de la poderosa resina sangre de drago esta sangre se puede encontrar en tienda bueno no es sangre es una resina pero se llama sangre de drago la podemos encontrar en tiendas esotéricas que hayan en nuestra ciudad o donde vivimos o también las podemos comprar por internet es fácil encontrarlo hoy en día si antiguamente era difícil pero hoy en día lo podemos encontrar con facilidad con cuidado para no quemarnos vamos a recorrer toda la casa llevando el recipiente en la mano para que el humo que se desprende entre en todas las habitaciones ya veréis como hecho esto se va se va a solucionar el problema que haya habido con nuestra pareja y nos vamos a reconciliar pero ya de inmediato bueno pues estáis en esta situación hacerlo luego me contáis cómo se ha ido ya sabéis que lo más importante es tener fe y creer en ello dando una manita hacia arriba si realmente os gusta y compartirlo compartir lo que habrán personas a vos alrededor que les vaya a venir muy bien y os lo vayan agradecer también si no os habéis suscrito suscribiros activar la campanita esto es gratuito y así recibiréis todo lo que yo vaya subiendo día a día y nada más que recomendaros lo que siempre os digo que no abandonéis vuestros sueños que consigáis vuestras metas que nunca tiréis la toalla y que la clave está en sonreír sonreír y sonreír que la vida es bella ya sabéis que yo os espero en mi siguiente ritual